¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Pues ya me gustó amigos andar de callejero, por supuesto que sí, andar pues preguntándole a las personas algunas cositas para que ustedes se entretengan en esta pandemia que aún no termina. Amigos, estamos en la ciudad de Chihuahua, justo en el Centro Histórico y vamos a preguntarle a las personas algunas cosillas. Así que pues no se muevan porque va a estar muy divertido. Di que vas a ir al baño sin decir que vas a ir al baño y di que eres mexicano sin decir que eres mexicano. Di que vas al baño sin decir que vas al baño. Ahí con permisito. ¿Cómo, cómo? Con permisito nomás. Ahí con permisito dijo Monchito, ¿te acuerdas de Monchito? Sí, sí como más. No te doy otra nomás porque... Pues no sé, voy al fondo a la derecha o algo así. Voy al fondo a la derecha, me gusta, me gusta, está padre. Ya por último, di que eres mexicana sin decir que eres mexicana. Sí, amo los tacos. Amo los tacos, sí, amo los tacos. Amo los tacos, bien ahí. ¿Cuál es tu preferido? Ay, el del pastor. No puede ser un mexicano sin uno comas tacos. ¿Al pastor? Ajá, al pastor. Voy a procurar, pues, estar entrevistando a puro joven porque, pues, muy probablemente una persona mayor no sepa este juego, esta dinámica, ¿no? Entonces, pues, va a ser así. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿nos pueden responder una pregunta nada más para el YouTube? Ándele. No quiere, la gente no quiere. Yo, ándele. Ándele. Pues, ándele. Ah, mira, vente, en lo que hace en fila. Hola, ¿cómo están? Hola. Oigan, este, es para YouTube, nada más haciendo una pregunta. ¿Se han visto eso en Facebook? Que sale de que di que eres mexicano sin decir que eres mexicano. Claro, sí. ¿Tú cómo contestarías eso? Di que eres mexicana sin decir que eres mexicana. Me como, le echo salsa a todo sin antes haberlo probado. Mira nada más. Oye, qué buena referencia, ¿eh? Muy buena referencia. ¿Y tú? Ah, cariño, se me perdió. O sea, ¿qué fue eso? Di que eres mexicana sin decir que eres mexicana. Voy a irme a comer unos tacos a la esquina. Eso de los tacos es buen punto. Ya van dos personas, tres personas que lo dicen lo de los tacos. Muchas gracias. Ah, última, última, última. Di que vas al baño sin decir que vas al baño. Ah, cariño. Sí, dime, no sé, ¿cómo voy al trono? ¿Cómo dirías tú sin decir que vas al baño exactamente? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Este, ¿en cómo momento? Ay, ay. Pues yo no lo digo, pero he escuchado así como de, ahí vengo, voy a una reunión o algo así. Voy a una reunión, lo vi bastante. ¿Y tú? Yo tampoco les digo, pero voy a mi arbolito. Voy a mi arbolito es buena, amigos. Esa hay que aplicarla bastantito. Muchas gracias, cuídense, bye. Amigos, eso de voy a una reunión lo dijeron bastante en mi Instagram, que por cierto, te invito a que me sigas. Vamos a continuar con las preguntas, a ver quién se deja. No ha sido tan difícil. En el video que hice anterior, porque apenas, este es el segundo que hago en la calle, en el primer video que hice sí batalló un chorro, pero en esta ocasión, ya no, amigos. Estoy fluyendo más como, pues, en el agua. No puedo decir que soy mexicano sin decir que soy mexicano. O sea, al final de cuentas, ya donde voy, digo, soy mexicano. Claro, igual, y como referencia, ¿cómo dirías? Sí, para que entiendan, sin decirlo exactamente, soy mexicano, ¿cómo lo? No sé, amo los tacos. No sé, a lo mejor si me pongo un poco vulgar, diría, pues, este, que me vea, ¿no? Es una frase que todos identifican, de que el mexicano siempre es grosero. Y de que es el que me vea. Bien. Ah, ese fue el mexicano. Va, 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 gracias, Juan. Cuídate mucho y, pues, conozcan la ciudad, cualquier cosa que andamos. Chido. Gracias, gracias. Bye. Hola, everybody. Él es guía de turistas, amigo, aquí en la ciudad. Mi ranchito, voy a su ranchito. Voy a su ranchito. Pues, sí, está medio improvisada esa respuesta todavía. Ok, ok, ok. Pero he visto, por ejemplo, también que dicen, voy a una reunión. Tengo llamada. Exacto, exacto. ¿Cómo dirías tú que vas al baño sin decir que voy al baño? Pues, sí. Sálgame, Moni. ¿Qué? Pues, Moni, la Moni, o sea, ¿qué onda, Moni? Ella no para de reírse, amigos. Qué decepción. Me siento triste. Me siento derrotado. Amigos, continuamos. Ustedes comenten aquí abajo cómo dirían que van al baño sin decir que van al baño. Saludos. Adiós. No se lo pierdan, ¿eh? Claro. Es youtuber. Simón. A ver si quieres. Ah, no, no, pauses, no pauses. Así como ella. Suscríbanse todo el mundo. Ya está activado. Es que no, si es gratis. Ya está activó la campanita. Está lista para verse triunfar sin saber ni una sola respuesta. Y nada más reírse y preguntándole a Manuel Domínguez. Y ella nada más se va a reír. A quien guste, a quien guste los espero en Renault Chihuahua. Con las mejores promociones. Si dicen que vienen de partes del canal, les podemos hacer un descuento, cómo no, en su próximo vehículo. Puedes expresar, ¿eh? Ay, papel. Qué rojo. Evidentemente esta parte del video no va a aparecer. No, 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 no. A mí me encanta esta hora porque se ve un atardecer precioso. Y Andrés, gracias Andrés por estar grabando esto. Les va a dejar unas grandes tomas, ¿eh? ¿Cómo dirían ustedes, sin decir que van al baño, que van al baño? Voy al tocador. Ándale, voy al tocador. Es muy fino eso, ¿no? Es muy fino porque yo diría voy al trono. O mucha gente lo ha dicho, ¿no? Es medio anacón, pero... Pues así es uno. ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo dirías tú que vas al baño sin decir que voy al baño? Está buena, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, voy a escribir un fax al diablo. O sea, está muy... ¿Quién dice eso? Hay gente medio loca en este mundo, amiga, pero existe. A firmar unos papeles. A firmar unos papeles. Esa es buena. Voy a una reunión también. Voy a dejar un depósito. Nada, eso está muy asqueroso. Di que eres mexicana sin decir que eres mexicana. Sí, yo diría que me gusta el tequila. ¿Te gusta el tequila? ¿Alguna otra? Me gusta lo picoso. ¿Chile el que pica o que no pica? Que pica. ¿Te gustan los celotes, me imagino? Sí. Ok. ¿Tú cómo dirías que eres mexicano? Sin decir que eres mexicano. Bueno, pues también con el tequila. El tequila. ¿Te gusta la banda? Sí. ¿Cuál banda es tu favorita? Bueno, pero a mi favorita le hacemos a todas. ¿A todas? El grupo firme está muy de moda, ¿no? Sí. Di que vas al baño sin decir que vas al baño. ¿Cómo contestarían ustedes? ¿Cómo contestarían? Voy a sacar la basura. Voy a sacar la basura. Eso es bueno. Ese me gusta y ese faltaba. Eso es bueno. ¿Algún otro? Yo sé que usted puede dar más, amigo. Voy a tirar el escombro. ¿Cómo? Voy a tirar el escombro. Voy a tirar el escombro, me gusta. Ese me agrada. A ver si a las chiquillas se les ocurre algo. Si no, nos van a contestar igual la siguiente que va a ser muy fácil también. ¿Cómo dirían que van al baño? ¿O cómo han escuchado que otra persona dice voy al baño sin decir que voy al baño? Voy a tapar el baño. Voy a tapar el baño. Eso es un pronóstico fuerte. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Si les gusta esta dinámica de salir a la calle y preguntarle tonterías a la gente o cosas también más serias, ¿por qué no? Pues escríbanme aquí en los comentarios qué otro video les gustaría ver aquí en mi canal. Nos vemos en el próximo. Gracias. Bye.